Música 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 Jesús vino como hombre Y no era descendiente de Adán Sino tuvo el poder Pero si Jesús no tenía amor No podía eliminar nuestros pecados Y no podemos ser envueltos De los hijos del diablo A los hijos de Dios Porque este amor requiere un sacrificio Para ser crucificado Como una ofrenda de paz Amén Desde el día de Adán No teniendo ni por pecado Sino tuviera este gran amor Que sacrificó por pecado Pecado de nosotros Nuestro Señor no podía ser nuestro salvador Pero nuestro Señor tiene Música 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 Que todo dolor desaparezca, que todo el amor te ayuda a recibir, que el orgullo al darse de tu gracia abundante, ayuda a glorificarte por obra tuya, milagrosa Padre, muchas gracias, en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, hemos orado, amén. Un aplauso a tu hermano silenciado, el Señor es un sentimiento, saludo. Vicente Colina, ¿qué tenías tú? ¿Qué presentabas? Aleluya. ¿No podías hablar? Aleluya. ¿Sigue chequeando? Muy desalado. Aleluya. Aleluya. ¿Qué tenías tú antes? ¿Qué enfermedad padecías? Amidalite. Amidalite. ¿Y ahora cómo te sientes? Me había rebajado demasiado pesado, pesaba 5 mil kilos, con 1 peso 45. ¿Sentiste que el Señor hizo lobo de mi vida? ¿Sentiste un fuego que entró en tu vida? Aleluya. Yo hace como 5 años recibí una sedencia de oído, porque la tensión me subió muy alta. El doctor me dijo que si me volvió a subir, podía ser fatal, pero no recibiste a mi lado. Recibe la audición de este oído que la había perdido, de este lado. Sigue animando todos los que están en la cola hacia acá, hacia la tarima. Uno. Uno. ¿Qué dije? Uno. Dos. Dos. Está sana de lo vivo. Aleluya. Yo me sentí con dolor de cabeza, la tensión alta, me dolían las piernas, y recibí el Espíritu Santo. Estoy sanada. Como fuego. Fuego. El Espíritu Santo estaba en mí y me sanó. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso al rey, al rey, al rey. No podía ni mover el brazo. Aleluya. Mucho dolor de mi cuerpo. He tenido un canso. Hace tres años que el rey fue casado. Por el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Elisabeth Vergara, ¿qué tenías? Yo tenía tres, yo tenía tres pelotas muy grandes en el seno y yo le dije a mi esposo que yo quería mi milagro, puse mi mano aquí en mi seno y cualquier hermano me puede tocar. ¿Desaparecieron las pelotas? No tengo nada. ¿Quién lo hizo? Aleluya. Hace una semana fui golpeado por un carro en la cadera derecha y tenía un hematoma y mucho dolor. Hasta ayer tenía todo esta área morada y esta mañana cuando desperté ya no tenía ningún morado. Aleluya. ¿Quién lo hizo? Ayer fui como servidora a la iglesia central y pedí la oración por mi sobrina que tiene ocho días en el hospital central en el pediátrico, una bebé recién nacida que le habían diagnosticado meningitis y ayer en medio de la oración, al llegar a mi casa, estaba mi familia muy contenta porque le desconectaron los aparatos y la declararon sana. ¿Cuánto tiempo con ese dolor en la pierna? ¿Y qué experimentaste? ¿Qué salió? ¿Qué hizo Espíritu Santo? ¿Ahora me puedo mover? ¿Qué no podías hacer? ¿No podías agacharte? Pero Cristo con goza, con Cristo con boca. Ayer tenía la mandíbula desviada y ayer el pastor Gerolín oró por mí en la asamblea y cuando me colocó el paño, el niño abre la boca y al abrirla ahora puedo abrir tranquila. ¿Cuánto tiempo con el brazo? ¿Qué hizo? ¡Aleluya! Miren, aquí hay un testimonio poderoso. Este niño nació congénito, hueso sobresalido. El niño se quejaba cuando le tocaban las articulaciones de los pies. Mira lo que dice ahora la mamá, la que lo tuvo en su vientre. Hermana Ana, ¿qué hizo Espíritu Santo? El hueso le sobresalía. Y no enderezaba los pies completos. No enderezaba los pies completos, ahora se los puede mover. Se los mueve y no se queja el niño. El Espíritu Santo está restaurando. ¡Aleluya! ¡Hacemos fuerte, fuerte, fuerte! ¿Qué tenía, doctor? Yo estaba presentando una complicación de la diabetes. En él era reticopatía diabética. El cancino no sentía los miembros inferiores. Y que desde que hicieron la oración comenzó a removerse. ¡Veinte años! ¡Veinte años con una enfermedad! ¡Diávene! Y cuando Pastor David Orón, compañero poderoso, ¿qué sucedió? ¡Te salió! ¡Para ver, haz lo que no hacía! ¡Para ver, hazlo! ¡Aleluya! ¡Vírate! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, te me da mucho dolor! Me tomé una pastilla, me tomé una pastilla, me tomé una joquilla y me mandaron que era apia y me dijeron que era de operación. ¡Puede agacharse! ¡Aleluya! 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 ¡Ven a tu ser no para tu vida! ¡Blorifica a Dios, Señor! ¡Ven a tu tercero! ¡Cáncer en los glándulos! ¿Desde qué tiempo? ¡Ven a tu páncreas! ¡Ven a tu páncreas! ¡Ven a tu páncreas! ¡Sentiste que desaparecieron! ¡Ven a tu páncreas! ¡Ven a tu páncreas! ¡Pero ella dice que tenía ya mucho tiempo! ¡Y aparte del problema pancreático, un dolor abdominal! ¡Pero hoy se fue el dolor! ¿Qué experimentaste, mujer? ¡Aleluya! 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 Y vos tenías una pelotita en su seno derecho, pero dijo que cuando Pastor David oró el compañero, ella sintió que pelota salió de su seno. Testifique que su pueblo precioso escuche la gloria de Jehová. ¿Por qué? Porque ya tengo a Yahweh a recibir la sanación de mi médico por excelencia y su nombre es Jesús. En diciembre del año pasado quedó sordo, pero comenzó a escuchar esta noche el mensaje acá y comenzó a sentir en su corazón la necesidad del sanador. Meta al fumado de Dios, que Dios ha metido fumado en todos ustedes. ¡Aleluya! Hace un mes se cayó y recibió un fuerte golpe en el brazo derecho. Estaba fracturado, no podía moverlo. No podía peinar. No podía mover, levántalo para ver. Bájalo, levántalo. ¡Aleluya! ¿Quién lo hizo? ¡Jesucristo! Su bebé tenía el pie estaba deformado. Si ella caminaría, caminaría prácticamente sobre el lomo del tobillo, pero su pie se enderezó que la mamá está gozosa. ¿Qué se siente en tu corazón? Mucha alegría, mucha emoción, porque cuando el pastor hizo la oración, yo puse mi mano acá. Bien normal, cámara aquí, bien normal. Puede apoyar planamente. Aleluya, 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 aleluya. Ella tenía un quiste en ovario, pero recibiendo la oración ya no siente la pelota y puede mover la pierna. No podía ponerse ni ropa. ¿Y ahora puede agacharse? Ahora se va a levantar la pierna, yo no puedo, no me dolió nada, mía, me toco y no se duele. No me puede ni tocar. ¿Se puede agachar? ¿Se puede agachar? ¿Qué tenía? Le dio una CBL que a una secuela en el brazo. Le dio una CBL que a una secuela en el brazo. ¿No podía moverlo? Un dolor en el pecho. Tenía rinque, cratiaca. ¿Y qué sucedió cuando el pastor sabía otro por ti? Sentirte una presión en el corazón. ¿Y tu brazo cómo está? ¿Lo puede levantar? Bájalo. Súbelo. Bájalo. ¡Oh! ¿Quién lo ha hecho? ¡Aleluya! Miren lo que hace el Espíritu Santo. Ella vino con una pélula, un yeso, dolor fuerte en sus brazos y no podía mover su mano. Pero dice que cuando comenzó el pastor David a orar el compañuelo sobre el cual oró el pastor Jerón Lee, ella dolor se fue y puede mover la mano. ¡Aleluya! 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 ¡Toda la gloria a nuestro Dios vivo! ¡Aleluya! lupos y no podía mover la mano, tenía rida. Sentiste un fuego que entró, te sanó y puedes mover la mano. Muévela para ver, muévela. ¿Quién lo hizo? ¡Aleluya! Fui esta semana al ginecólogo y tenía una pelota, ¿verdad? Y hoy cuando el pastor estaba orando por la sanidad, sentí una presión en mi parte. ¿Sentiste una presión y te tocaste y no te sientes la pelota? ¡No, no te sientes! ¿Quién lo hizo? ¡Aleluya! Cuando el pastor David Oró en general, recibí la oración, siempre estaba orando por esto porque sentía dolor en mi hueso, no podía mover el brazo, no podía hacer nada, enjabonar que no podía. Entonces cuando el pastor Víctor dijo, haga lo que no podía hacer, yo comencé a poder, movía para acá, movía para allá y dije, oye, ¿estoy sano? Entonces dije, gloria a Dios, estoy sano, pero quería ayer verificar mientras me bañaba. Cuando yo ayer estaba, le dije a mi esposa, yo creo que estoy sano porque me bañé y no me dolió nada. Entonces vi que todas las cosas, podía hacer todos los movimientos que no podía hacer y entonces hoy doy gloria a Dios porque estoy sano. ¡Aleluya! Un dolor aquí en la cabeza porque sufría de sinusitis y una semana por el patillo y no se me quitaba, pero el señor hoy me sanó, nuestro señor Hesucristo me sanó y no veía de este ojo. No veía de este ojo sinusitis crónica y tenía fuerte dolor. ¿Qué le dice? Juan Lugo fue operado de los pulmones hace tiempo, pero sufría de dolores y también dificultad para respirar. En medio de la oración sintió la presencia de Dios y el dolor se fue. Dilo ya todo lo que respira la Odea Jehová, ¿eh, Juan? ¿Qué le dices tú? Hola, si yo aquí caminaba, una bolita aquí. Tú no podíamos ver bien la pierna y ahora muévela para mí. Muévela, muévela, muévela. ¡Ah! ¿Te duele? No te duele. ¿Qué no hizo? ¡Ah! Tensión de ojo. Tensión de ojo, ¿de qué tiempo? Cinco meses. Cinco meses. Ven claro, seguro. Y ahora, ven claro. Un dolor en la vesícula y tres años te querían operar. Amaneció muy bien. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo hizo. ¡Aleluya! ¿Qué tenía ella? ¡Aleluya! Nació con eso, con el piecito torsillo. Lo tenía metido hacia adentro. Y ahora, ¿cómo lo ve? Derechito. ¡Derechito! ¿Quién lo hizo? Vamos a ver, para ver. Vean el piecito, vean el piecito para ver, mi amor. Levanta el piecito para ver. ¡Aleluya! 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 Si no, un cuadro de infección pulmonar, tenía deficiencia y mucho dolor en su caja pulmonar. Pero el fuego la tomó y el dolor se fue, dice el abastecimiento, el pueblo de Dios. Ya estoy curada, gracias a Dios. Ya me siento bien. Me perdió mucho dolor. Me perdió mucho dolor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 22 años con cardiopatía después de haber sido operado por primera vez. Estabas esperando para ser operado. Pasó dolor y sentí el fuego, señor. ¿Santiste es un fuego que entró en ti y te sientes sana? ¿Y quién lo hizo? Dios lo hizo. ¡Jesucristo nuestro Señor! El señor hizo a mi lado. Ya tengo 14 años con la crisis de ausencia compulsiva. En el momento de cuando estoy haciendo la oración, me la puse en el cerebro y en el vientre. Senti que todo se mejoró. Dios lo hizo. ¡Aleluya! Tiene la convicción, la certeza que el Espíritu Santo está trabajando. ¿Ven? ¿Rosés y Mauri, qué tenías? Una hernia en la iglesia. Una hernia en la iglesia. ¿Qué sabas cuando eres yo? Fuiste sano para la gloria de Dios. ¿Seguro? ¿Seguro te cortaría? ¿Tiene el dolor que tenía en la espalda? ¿Seguro? ¿Quién lo hizo? ¡Aleluya! ¿Qué oído? ¿Qué oído? ¿Y hoy no hay que enseñar? ¿Cuántas veces estoy haciendo con mi dedo? Le hice varias y dijo varias, pero le hice una. Nunca había oído por el bohido izquierdo los sordos oirán, dice el Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! Ya levanto mi brazo y apoyo mi brazo. Ya puedo mover las piernas. ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso al rey! José Brizuela le domina el espalda del hombro y pidió la oración. ¿Y ahora? ¿Quién lo hizo? ¡Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Sentucristo! ¡Eso! ¡Muevan los brazos! ¡Muevanlos! ¡Muevanlos! ¡Lo que no podía hacer hágalo! ¡Lo que no podía hacer hágalo! ¡La gloria es el rey!